El presidente Danilo Medina decretó un toque de queda en toda República Dominicana para contener el avance del coronavirus en el país. La disposición está contenida en el decreto 135-20, difundido por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. En el decreto se establece que queda prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, desde el viernes 20 de marzo hasta el viernes 3 de abril.